No te crees nada de lo que digo, solo quieres ser mi amigo, pasas el rato conmigo. Y luego de bar en bar no tengo ni calderilla, dices, fumando una colilla, tu sonrisa entre pastillas. De pirata en alta mar y me enciendo como una cerilla, yo acetí mi campanilla, cuando me rozas con la hermilla de tu negro cinturón. ¿Qué hora es? Son más de las tres. Me voy a casa, ya sabes por qué, ya debería estar en pijama. Me estás matando con esta vida insana y no te crees nada de lo que digo, solo quieres ser mi amigo. Pero metes la lengua en mi ombligo, para desesperarme aún más y tu añeras zapatillas. Yo no soy ya una chiquilla, y aún te escondo la cuchilla. No te acabas de friar, se me doblan las rodillas. Me derrito como mantequilla, y olvido un rato la astilla, que atraviesa mi pobre corazón. ¿Qué hora es? Son más de las tres. Me voy a casa, ya sabes por qué, acabarás por morder la manzana, sino de qué tengo yo esta mala fama. Ay, me encanta tu guardilla, la guitarra sobre la silla, y en el pecho una bombilla. En el suelo nada más que un colchón, se pueden tocar las estrellas. En el reflejo de las botellas, sé que estás pensando en ella. Cuando hacemos el amor, ya eres más que un buen amigo, aún no te crees nada de lo que digo. Soy adicta a este castigo. Me voy a casa, ya sabes por qué, voy de cabeza toda la semana, y no me puedo levantar tarde mañana. Te daré mi amor eterno, mientras dure el frío invierno, no pienso volver al infierno de la vida conyugal.